La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de la Mujer, logró que el juez de control dictara vinculación a proceso en contra de William N. por el delito de pederastía agravada en agravio de una menor de 12 años. Los hechos ocurrieron en pasados días, cuando William N. abusó en su seguridad sexual de la menor en el domicilio ubicado en la colonia Lomas de Oriente, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. La Fiscalía General del Estado solicitó la orden de aprehensión en contra del inculpado, misma que fue ejecutada el pasado 23 de marzo del 2019. El juez de control región 1 de Cintalapa resolvió vincular a proceso e impuso la medida cautelar de prisión preventiva en contra de William N. La Fiscalía General del Estado, que encabeza Jorge Luis Llave Navarca, reitera su compromiso con la sociedad para garantizar el Estado de Derecho y la seguridad judicial en todo el territorio chiapaneco. Lamentable este caso en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.